Busca subir a lo alto de la tabla contra Mazatlán, 5.55 del Este, 2.55 el Pacífico por Univision y 2DN. Atención, aquí está la pelota para Maxi, Maxi para Aguirre Soto, ¡Gol! ¡Gol! ¡Derrayado! ¡Gol! ¡Rodrigue Aguirre Soto en una pelota larga! ¡Maxi Mesa le filtra ese balón! Y aquí está el ex, marcándole a los rayos de Lecax a la gente, le abuchea, pero lo hace de manera perfecta. Ahí está Aguirre Soto para su tercer gol en la campaña. Es un gran jugador, sabe perfectamente que en cuanto tiene una pelota que va a pelear junto con los entes, ve qué pase le hace ahí, ahí Funes Mori, se la toca, pero ve cómo corre de atrás, se la tocan perfectamente, no puede hacer absolutamente nada Oliveros y dispara con una fortaleza y con una fuerza, sabiendo la seguridad que tiene cuando tiene una pelota con ventaja. La determinación, él es el que le toca la pelota a Funes Mori pasando el medio campo y no frena, y acelera y no baja el ritmo, y por eso se convierte en una gran opción para que Maxi nada más le ponga adelante la pelota y llegue para culminar la jugada.